Mujeres Hola, antes de comenzar este video, muy probablemente sea el video más random o con menos sentido que hayan visto en este canal, muy probablemente así sea Porque me he dado cuenta que muchos youtubers hacen un día con, no sé, imagínense, un día con David, un día con X youtuber, ¿no? A mí se me ocurrió grabar durante un mes todo lo que yo hacía, durante todo un mes, se me ocurrió porque en vez de un día, ¿por qué no mejor un mes con David, sí? En fin, ya, me callo, y bueno, ya sin más preámbulo, démosle inicio a este muy extraño, sin sentido, pero buen video, épico video, sí, creo que fue épico Ya lo verán ustedes, comenzamos Ok, no sé cómo funciona esto, estamos estrenando cámara Señores, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video Espero que estén teniendo un muy rico, sabroso, pero siempre hermoso día Nunca, nunca, nunca manejen cuando estén haciendo un video, es lo más estúpido e idiota Pero pues, yo soy idiota Pero pues, sí, entonces Ya, luego de todo esto, ya era hora de un almuerzo Aquí estamos, youtubers conviven entre youtubers Lo peor es que él dijo, yo quiero algo que no sea tan pesado Bueno, suele pasar, ¿no? Pero él quería sus papas caseras Aquí están mis papas caseras, miren esto Yo sí le hice, yo le voy, y lo peor es que yo todavía le robo una La que Dios puse No, no estoy tan pesado Aquí tengo los niños En este momento No lo sé Por eso La– Ruau- Está caliente. Tío, papá. La papa. Con David ahí podemos ver ese ridículo haciendo poses. Como siempre, a mí me gusta venir a lo que es a la antigua Guatemala. Ahí podemos ver a un hombre intrépido, un hombre atrevido, un hombre caminante. Conmigo vienen mis amigos, Johnny y Alex. Miren esta hermosa vista. Esto se encuentra en la antigua Guatemala. Para los que no han venido, para los que no conocen. Aquí es la antigua Guatemala, un plano épico, un plano épico. Somos como los cuatro hobbits perdidos. Si en algún momento ustedes tienen la dicha de viajar a lo que es la antigua Guatemala, los invito a que vengan a conocer el famoso Cerro de la Cruz. ¿Por qué le dicen el Cerro de la Cruz? Por eso, ¿no? ¡Hombre, muchachos! ¡Estoy muy chiquita acá! Hola. Regresa, 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 regresa. Ya regresaste. Estamos en el YouTube Rewind de Guatemala. ¿Qué es un YouTube Rewind? Es lo que hacen los youtubers, donde se juntan todos los youtubers, a relacionarse y conocerse. Y se va a hacer un video donde se van a unir todos los youtubers de aquí de Guatemala. eso es todo, nada más nada más que hablar para que miren que pardo se pone bello antes de hacer un video yo ya soy bello oh que hermoso que hermoso canta el gordo, canta que cante, que cante aquí están los botones del YouTube Rewind que bonito está el lugar ahí está el set YouTube, YouTube, YouTube bloqueo, 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 bloqueo bloqueo, bloqueo esta piña debajo del mar bot esponja los vamos a lecub lecub, lecub, lecub canta, canta como tú te llamas yo no sé sé de dónde llegas sé ni pregunté lo único que sé que quiero conocer para darme contigo hasta el amanecer oye, mamacita cuerpo y percita lo que uno necesita la nariz está bonita ahí, ahí, ahí bueno los de Metra me van a matar los de Metra me van a matar y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz, feliz con una multa apenas sale el sol y tú te vas corriendo sé que volverás y si con otro pasas el rato no, es que la canción después de ese hermoso cover después de haber visto ese cover miren mis brazos la gente está enamorada y eso me da asco hoy en día ver tanta gente enamorada en Guatemala es como, por ejemplo, él está enamorado eh, anhelos enamorado de su pelele y dale a cantar gracias y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro yo te acepto el trato Maluma, baby pretty boy, derry boy ah, weah, weah mira qué plano tan épico no me gusta vagar en este momento estamos con Rulo jejeje se va a echar ahí el view se va a echar ahí el view que se dio en cuenta que Rulo de vez en cuando despeinado despeinado pues es ese estilo hace poco le comentaron en publicaciones de todas maneras por este lado estará teniendo su red social que es Instagram donde pueden ir a ver todas sus ocurrencias todas sus todas sus todas sus estupideces jejeje son el David empezamos en ese rato y seguimos vamos a hacer algo en este video ¿te parece Rulo? dale dale vamos a ver Rulo para vos ¿quienes son más infieles? ¿los hombres o las mujeres? ah, las mujeres ¿por qué las mujeres? porque yo he conocido un par de mujeres que son bien infieles y han sido infieles conmigo con sus novios adiós bueno continuamos chavos tendrías que perfecto bueno chicos en este momento vamos a hacer unas pequeñas fotos las cuales después estarán saliendo por este lado ahí está la Vale haciendo sus locuras aquí está un men que no sé quién es ¿cuál es tu nombre? Diego ahí está Diego por ahí estará saliendo su nombre está el fotógrafo estuardo 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 el cual ahí estará saliendo su usuario de instagram ¿ya lo vieron? perfecto porque ya se ve la Vale está nerviosa porque mañana estaremos saliendo en el digital light comedy casi bueno chicas y chicos después de todo el ensayo que hicimos hoy en la mañana estamos ahorita planeando un pequeño ensayo con Gaby Gaby se está arreglando no quiere que la vean ay no me importa espérate ahí vas a ver que solo me echo los codos y salgo así vamos a hacer ejercicio así la uso y ahorita la voy a empezar a usar en mi cardio en ayunas uno, dos ¿cuánto haces de cardio? una hora ahora ya saben mujeres si quieren bajar de peso hagan cardio en ayunas hagan una hora sí, sí funciona hoy estamos en la convivencia al fin se hizo la segunda convivencia la primera no la pude hacer en video pero luego le explicaré por qué y ahora y ahora pues listaremos si se puede ¿vieron? si es cierto si es cierto le pondré una gorra así que este cambio lo van a ver en tres dos uno ya ahí está mejor sí, mejor, ¿no? ¡Ah! odio mi pelo es un desorden así como mi vida es un hermoso y bello desorden no sé yo creo que este video ha sido un pequeño desmadre porque hay de todo un poco estoy grabando de todo un poco de lo que vivo si... eh ah ah ¿qué iba a decir? estamos ya ahorita regreso ahorita regreso denme en un rato ahora sí ya como les estaba comentando entonces vamos a tomar unas fotos aquí en lo que es 4 grados norte hoy nuestro querido fotógrafo es nada más y nada menos nos acompaña Dorian el cual es su instagram su instagram estará saliendo por ese lado para que vayan lo sigan bueno ya las fotos se acabaron y estamos encontrando a una persona bastante conocida pero bastante frustrada ahora va a ser sketch uh puta puta cuéntanos hombre indigente cómo estás hoy es un día de descanso para mí para de relaja de relajación y viene este muchacho chistoso Tiene ficha Tiene ficha Tengo ficha a todos me humillan Por favor perdónenme, era una parodia Y eso se resume de la vida de un youtuber Para todos los que nos unamos como en Youtube Entonces, lo primero es que lo disfruten Lo primero Lo segundo es que ojalá sigan haciendo contenido Porque yo lo que quiero es que todos ustedes sigan haciendo contenido Porque hay gente que lo dejó, por ejemplo Vali lo dejó un tiempo Y lo bueno que ya regresó, hey, espero que regreses Aunque sea cantar ahí en Youtube Pero que regreses Y pues todos que sigan disfrutando de esto de Youtube Esto nada más es como pues Creo que todos merecíamos estar aquí Pero sino que todos compartamos esto, que les sigan echando ganas Y pues en serio gracias por escucharme A pesar de que esto fue apresurado En serio gracias por apoyarme Entonces, un aplauso para ustedes Youtube GT y Youtube Docs 1, 2, 3 Youtube GT 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 5, 6, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 9, 9, 10 6, 7, 9, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 9, 10 6, 8, 9, 10 7, 9, 10 9, 10 7, 9, 10 7, 10 7, 10 8, 10 ¡Gracias! ¡Gracias!